Para que se autorice el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China, que está programado del 23 al 30 de junio. Mediante este oficio dirigido a Alejandro Soto, Boluarte Segarra precisó que el permiso responde a la invitación realizada por el presidente de la República Popular de China. Han presentado ya los honores.